Nunca olvidaré cuando me llegó tu amor Una ola me bañó el corazón Como un caracol por tus sueños caminé Y en la palma de tu mano pinté mi libertad Recorrí tu piel con un beso en baja mar Y en la arena te durmió mi querer Ahora yo no sé si fue sueño o realidad El milagro de poderte amar Y busco voces dentro Este silencio me hablan, pienso Y busco sueños viejos Nunca apareces, nunca te encuentro Escucho la nota de un viejo acordeón Tranquilo y sentado en un viejo sillón Esperando el día en que podamos estar Tú y yo Se fumó este amor como espuma de la mar Como un pájaro camino del sol Se perdió tu amor en la silla de un café O en el borde de mi vaso de ron Y busco signos nuevos Sobre la arena bajo tu cielo Y busco noche adentro Gotas de estrellas, luna de queso Escucho la nota de un viejo acordeón Tranquilo y sentado en un viejo sillón Esperando el día en que podamos estar Tú y yo Y busco voces dentro Este silencio me hablan, pienso Y busco sueños viejos Nunca apareces, nunca te encuentro Y busco signos nuevos Sobre la arena bajo tu cielo Y busco noche adentro Gotas de estrellas, luna de queso Y busco huellas, viento Salto al olvido Llegó al infierno Ole, 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 oh ¡Ole, ole, ole!